El propósito de esta protesta es rellazar el paquete de reformas constitucionales que ha aprobado la Asamblea Nacional en una primera legislatura porque consideramos que no responde a las necesidades básicas de la población y tampoco ha contemplado un mecanismo de participación amplia y democrática. Estamos hablando de que ha sido reformas que realmente lo que hacen es profundizar la dominación, profundizar la crisis institucional. No podemos aceptar que las reformas a la constitución se lleven sin la participación del pueblo panameño que es necesaria una asamblea constituyente. Adicionalmente a esto queremos señalar que estas reformas son unas reformas neoliberales. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.